Cuando hablan de unificación de la brecha y dolarización, lo que no le están diciendo a la gente es que le van a devaluar su ingreso al 100%, que le van a llevar el colectivo a 1.100 pesos, que le van a llevar el tren a 1.300 pesos, que la boleta de luz de un jubilado va a ser 23.400 pesos. Digo porque si no le pones números, son frases muy lindas. La dolarización implica cambio en los precios de la economía.